Buena Nota, talentos e historias que contagian alegría y ganas de darla toda. Buena Nota, solo por el Canal 57. Hola, hola, un saludo muy especial para todos ustedes y bienvenidos, como siempre, a Buena Nota, me encanta saludarlos, traernos buenos invitados y buenos eventos que pasan alrededor del sur de la Florida. Pero yo, obviamente, como siempre les digo, no me gusta adelantarme mucho a estos eventos, porque ya nuestra invitada nos va a contar más adelante de qué se trata para que ustedes, por supuesto, se vayan programando. Pero sí, me da mucha emoción poder presentarles a la invitada que tengo el día de hoy, porque seguramente ustedes la reconocerán por muchos de los papeles que ella interpretó a lo largo de su carrera profesional como actriz. Porque además también ha hecho gran teatro y porque ahorita actualmente, ya ella nos contará a qué se está dedicando, pero sé también que está siendo una activista política, siendo la voz de muchos venezolanos, sobre todo ahorita con todo lo que está pasando en Venezuela. Y pues qué bueno tenerla también en Buena Nota. A quien le doy la bienvenida, a Viola Colmenares, ¿cómo estás? Gracias, Dayana. Muchísimas gracias por tu linda introducción. Gracias por tus palabras. No, no, no. Siempre realmente es un gusto de verdad poder como que ver esos rostros que conocimos y que vimos en tantas producciones, como volverlas a ver y saber, bueno, qué pasó con Paviola y qué está ahora. Sabemos y te hemos seguido, obviamente, a través de las redes sociales y que creo que es ahí donde nosotros podemos mantener esa conexión con esos rostros que vimos en las pantallas, pero qué bueno de verdad también poder conversar un poco contigo y conocer la historia de qué ha pasado contigo a lo largo de estos ya creo 10 años que llevas en los Estados Unidos. Correcto. Justo 10 años, sí, señor. Sí, bueno, la verdad es que, a ver, mi carrera estaba en un momento de alto reconocimiento dentro de mi país e internacionalmente también, pero a la vez estaban pasando cosas políticas dentro de Venezuela con Chávez. Básicamente fue la persecución a los medios grandes, en este caso específicamente Radio Caracas Televisión. Yo decidí sumar mi voz a ese cierre, aunque no trabajaba en esa planta y nunca trabajé en esa planta televisiva. Bueno, esa alzada de voz me costó el despido de casi 20 años, 15 años de carrera en Benevisión. Ahí decidí entonces sumarme a un movimiento que se estaba gestando para mí muy puro, que era el movimiento estudiantil en mi país, que venían muchachos que no venían de partidos políticos. Nosotros estábamos un poco agotados de los partidos tradicionales y surge este movimiento, digamos, más puro, como una ideología que se estaba formando y me sumé. Y aparte de que estás en este momento muy comprometida también con esa voz de los venezolanos y de poder visibilizar un poco la situación que están viviendo, pues también otra gran pasión tuya es la actuación y el teatro. Que sé que al final del tiempo que estuviste en tu país, pues no, incluso ni te permitían hacer teatro, que tenían ustedes acceso como actores. Fui por seguida de la televisión abierta y luego comencé a hacer teatro porque es mi gran pasión. De hecho, yo creo que la formación que yo tengo como actriz se la debo en su gran mayoría a tanto teatro que hice. Las tablas para mí son el gimnasio de las emociones y de verdad, yo creo que ahí es cuando se mide la guataca del actor. Y bueno, empezaron a perseguirme en los públicos, en los teatros públicos, ya no pude hacerlo más. Perseguían a los directores, o sea, básicamente les exigían, si la sacas a ella, puedes continuar con la obra de teatro. Tuve solidaridad grande de muchos directores, otros se asustaron, quizás con todo derecho. Y luego empecé a hacer teatro privado y la persecución siguió en boca ya, en titular gigante del ministro de Cultura en ese momento. Y dije, bueno, ya la persecución llegó a otro nivel, no en lo actoral, sino en lo físico. Ya en ese momento tenía dos niñitos pequeños, dos años y medio y uno y medio. Y mi esposo me dice, mira, vámonos por 15 días a Miami, a ver qué pasa. Que se calmen las aguas, etcétera. Y de esas aguas, ya ves, no se han calmado. Ya han pasado 10 años y todo sigue peor. Entonces, bueno, la verdad me he dedicado a ser mamá. Para mí es un rol que implica muchísimo, muchísimo compromiso físico, mental, espiritual y emocional. Y en estos 10 años sí he podido darme el lujo de hacer una que otra vez teatro. Y por eso, de nuevo, estoy haciendo Monólogos de la Vagina. Es una obra que tengo haciendo, ahorita la estamos haciendo en el segundo festival hispano de teatro en Boca Ratón. Pero tengo casi 20 años haciendo esta obra. Es una obra que para mí es absolutamente potente, mágica, divertida. Que la gente pudiera pensar que es feminista, pero yo más bien la considero femenina. Es una obra que explora el mundo femenino de una forma muy inteligente por parte de la autora americana, Yves Ensler, que de verdad es gratificante representarla una otra vez. Y tú dirás, bueno, esta mujer no se cansa de hacer lo mismo durante 20 años. Pero la verdad es que es siempre distinto. Cada mujer pues tiene una visión diferente, un enfoque distinto. Y básicamente tiene que ver con lo que ha vivido. Algunas es del tabú, algunas son un poco más desparpajadas. Algunas se atreven desde la actuación a explorar el desparpajo. Y tú las ves haciendo cosas que no te hubieses imaginado nunca. O decir groserías y tú dices, oh, my God. No te hubieses imaginado esta mujer tan seria de cine. Porque es una obra que ha sido leída por periodistas, por actrices, por... En fin, ha sido representada en muchísimos idiomas, Pero ha sido leída por incluso personajes importantes de la política. No, y la han interpretado personajes muy importantes también. O sea, periodistas americanos. O sea, esta es una obra que tengo que mencionar, como no hablo de la vagina, como tú dices, es una adaptación, pues porque inicialmente fue en el idioma inglés, pero fue del año 96, imagínense ustedes, 96, entonces, obviamente, cuando se hacen todos estos, pasan todos estos años, como tú dices, tú llevas muchos años también interpretando esta obra. No, y te lo digo por mí, yo, por ejemplo, la mujer que yo era hace 20 años no es la misma que hoy, que ya es mamá de tres, que ya ha tenido tres partos, tres embarazos, o sea, la aproximación es diferente, entonces, la verdad, a mí me gusta decirlo porque una de las exigencias que a veces el público entra y nos ve leyendo y dice, ¿qué? ¿Cómo es que esta mujer tiene 20 años y todavía lee esta historia? ¿Cómo es que no se la sabe de memoria? Y es un requisito de la autora que tú leas las entrevistas. Esta es una obra que ella basa en entrevistas a más de 200 mujeres de diferentes nacionalidades y ella las plasma allí y tú, me encanta porque es una denuncia. Al final, yo, como actriz, lo que estoy haciendo, la voz de esa mujer que está denunciando una violación, algún tabú, alguna incomodidad cuando visita al ginecólogo, etc. Al final, yo soy una voz denunciante de una de estas 200 que fueron entrevistadas, entonces, me parece que es muy inteligente su exigencia, me parece que le da carácter a la obra y, sobre todo, reivindica a estas mujeres que probablemente, hace un montón de años atrás, en 1996, pues no se atrevían a decir esto en público. O sea, hasta hoy hay mujeres que están reclamando derechos, aunque nos parezca loco. Algunas se van por el extremo del feminismo, pero todavía hay mujeres que están haciendo, intentando reivindicar derechos y luchas importantes para la mujer en el mundo. Y si bien tú mencionas que aquí en esta obra tendremos momentos muy profundos, muy emotivos, pues también van a haber momentos muy divertidos que van a hacer que usted se ve gochísimo esta obra, donde, como lo mencionaba Fabiola, tres grandes actrices, pues nos interpretarán monólogos de la vagina. ¿Cuándo es este evento? Por favor, cuéntanos. Bueno, es el 21 de septiembre en Boca Ratón, insisto, en el segundo festival hispano, que lo insisto porque me parece importantísimo que hagan estos festivales y que la gente pueda tener acceso a distintas piezas teatrales, va a ser en el teatro Boca Black Box a las 7 de la noche, es la única función que vamos a tener. Es una montaña de emociones, de repente usted está llorando y de repente, ¡guau!, yo la saque y usted se espatilla de la risa y de repente llora y de repente reflexiona. Y es una obra que incluso yo invito siempre a que las mujeres lleven a sus maridos. Suele irse siempre un grupo de mujeres a ver la obra, pero a mí me encanta que la vean porque, bueno, capaz se convierte en un gran amante mientras que están escuchando a estas mujeres que gritan, que gritan. Yo te iba a preguntar eso. Obviamente el nombre de monólogos de la vagina, pues uno dice, ah, pues bueno, es dirigida a mujeres. No, esto está obviamente centrado en, como tú dices, 200 testimonios de mujeres que pasan diferentes, pasan diferentes situaciones y que seguramente nos vamos a identificar con alguna de esas situaciones o algún hecho de los que ustedes van a mencionar. Pero que también invita a que los hombres conozcan un poco más, porque aquí van a hablar de tabúes, de creencias, de mitos, de situaciones, de cosas también que transgreden a la mujer y que viven esas situaciones, a que vivimos esas situaciones. Y que es interesante también que los hombres compartan un poco. Mira, te voy a confesar esto, yo no sé si esto es apto para menores, este programa, pero yo recuerdo haber salido de una función y luego iré con unas amigas a comer que fueron a verme. Y ellas confesaron allí que, por ejemplo, ellas nunca se habían tocado, nunca habían tenido intimidad consigo mismas. Y las obras las puso a reflexionar porque el cuento en la historia es una señora como de 72 años que primera vez se atreve a estar con ella misma, ¿no? Y a mí me impactó, o sea, me impactó todavía, o sea, uno cree que es un tema viejo, eso no pasa y hay mucho tabú todavía en torno a eso. Y quizás entre nosotros no hablamos de eso, uno no suele hablar de sexo con sus amigas o no es tan común, tiene que ser muy, muy, muy estrecha. O sea, pero no es que uno sale de una reunión y me empieza a hablar de detalles, bueno, detallitos no. Y me parece que es muy nutritivo. Los varones, sí siento que escuchar eso en primera voz femenina es importante porque a veces nosotros no decimos lo que queremos, a veces no decimos lo que sentimos y nos vamos acostumbrando a aceptar lo que hay. Por pena, por tabú, por crianza, por patrones que uno repite, por lo que sea. Bueno, es una buena posibilidad que después de que usted vaya a ver el teatro el 21 de septiembre y vaya a cenar con su mujer, mira, pase una noche muy romántica y muy intensa entre ustedes. Esa invitación está bastante interesante y como tú dices, creo que también es una invitación a conocerlos nosotros como mujeres. Bueno, entonces, la invitación para que ustedes por favor se programen y no se pierdan no solo de Monólogos de la Vagina, sino que obviamente el segundo festival de teatro hispano en Boca Ratón trae cuatro obras más, o bueno, dos, tres obras más, aparte de esta, que son bastante interesantes y que usted pues prográmese para que las vaya a disfrutar. Empiezan desde el 20, el 21 tendremos entonces Monólogos de la Vagina, que será a las 7 de la noche. A las 7 pm, a las 7 pm, reserven ya sus entradas, compran. Y en Boca Black Box, ¿no? Boca Black Box, una obra de teatro que va a disfrutar muchísimo, se va a reír y va a agradecer profundamente verla. Si usted ya la vio, la puede volver a ver, porque cada una de nosotras tres le pone un toque absolutamente diferente. Esta mezcla de este 21 será nueva. Así es, bueno, Fabiola, muchas gracias, de verdad, por esta conversación, que bueno, esto nos hubiera podido durar muchísimo más. Sí, nos puede durar más, es un programa muy divertido y tú eres un cantador, te llena un millón. Qué linda, muchas gracias. Ya saben, entonces ustedes, de verdad, prográmense para que vean Buen Teatro C, y también te he escuchado, porque igual yo he vivido hacer teatro en Miami, no es fácil, hacer teatro aquí no es fácil, entonces aprovechen estas obras, que cuando tenemos esto es una gran bendición y un regalo también que nos damos nosotros para poder disfrutar del arte. Así es, gracias, los esperamos el 21 de septiembre a las 7 de la noche. Así es, en Monólogos de la Vajilla. Nosotros nos dejamos, como siempre, con toda la buena información de Canal 57, luego les traeré más información en Buena Nota. Chao, chao. Buena Nota, talentos e historias que contagian alegría y ganas de darla toda. Buena Nota, solo por el Canal 57.